¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo hemos subido porque nos pasamos una semanilla, una semanilla cachillo me parece, con los juegos de simulación, con el estreno del Forza y algunas partidillas en el American y otras cosillas por ahí que subimos en el canal. Y bueno, vamos a intentar, intentar seguir ahorita. Ya se fueron todos a acostar, ya están todos dormiditos, excepto yo. Estamos solitos, solitos, muy solitos, a oscuras. Y pues armados con mucho, mucho valor. A ver qué tal nos va en esta ocasión porque nos quedamos con un canto que andaba por ahí y no sabemos ni para dónde ir, la verdad. Ya activamos esto. ¿Tenemos linterna? Es que es lo malo que no tenemos linterna. Y ya nos pusimos nerviosos, la verdad. Ay caray, a ver, diario. ¿Cuál es la última entrada? Dice, could she really be Valerie? ¿Realmente ella es Valerie? ¿Debería ser ella realmente Valerie? No sé. En ese caso, who died in the factory if Valerie is down here. ¿Quién, en ese caso, quién murió en la fábrica si Valerie está aquí abajo? Interesante hipótesis. Esto es lo que no nos salía en las partidas pasadas, que nos metimos y nunca nos salió. Por ejemplo, estas, no alcanzamos a tomar esta porque no sabemos que tenemos que tomar esta. Ni esta, ni esta, ni esta. Esta, creo que era obvia, pero no. No la tomamos. Entonces, ay Dios mío. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar y a ver cómo nos va. Porque la verdad, la vez anterior, creo que llegamos hasta... Creíamos que teníamos que seguirla. Y la verdad, no era seguirla. ¿Dónde está? No, no se ve. Demonios, esto sí que me pone nervioso. No sé dónde tengo que ir, la verdad. ¿Qué se ve allá? ¡Ay, Santa Madre! ¡Santa Madre! ¡Santa Madre! ¡Santa Madre! ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mí Chihuahua ¿Para dónde diantres? Eso es lo malo de correr No sabes ni de dónde saliste ¿Es para acá? ¡Órale! ¿Qué es eso? ¿Una trituradora de carne? Digo, es por como lo he visto yo En algunas cosillas, ¿verdad? Digo, en algunas películas Ya no sé ni lo que digo Santa madre, maldita sea ¿Por qué nos gusta jugar esto de noche? Ahí está, míralo ¿Qué? Creo que tenemos que ir a aprender eso Pero, ¿cómo? Es lo que... Es donde estaba la morrilla Después de que... Donde tuvimos que salir corriendo Ahora, ahora, ahora ¡Ay, santa madre! ¡Santa madre! ¡Santa madre! ¡Santa madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, maldita sea! ¡Uy! ¡Ya! ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¡Ay! ¡Santa madre! Demonios Corre, corre, corre Corre, círculos, corre, círculos Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Aquí está Corre, corre, corre Ay Dios mío, Dios mío, métete Ay Dios, 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 Dios Mija, si queremos salvarte La verdad Pero no No nos metas esos sustos Uno lo hace de buena voluntad Dice port Control V Demonios Hasta siento como se me Quieren acalambrar los Mirenla, ahí está Demonios Creo que está dando la vuelta No, 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 no No, 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 no No vienes para acá, ¿verdad? No vienes para acá Demonios Ahí está Ahí está, mírala No No, 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 no No, 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 no Dios mío Ay, al menos ya se guardó Ya se guardó, ya se guardó No sé qué del día en tres puertas se abrió Pero creo que allá está Creo que allá está titilando algo ¿Sí o no? No sé Creo que ya estoy viendo cosas ¿Dónde está? ¡Valiente, muchacho! ¡Valiente, valiente! ¡Valiente, valiente! ¡Valiente, valiente! Maldita sea Bien, hay que evitarla Dios mío, estoy algo alterradito La verdad no sé por qué si hay en tres juegos estas cosas solo Me va a dar un paro Y eso, se me hace que sí salvamos ahí Se salvó Nomás hay que esperar a que se vaya Ahí está Está salvada Entonces A ver ¿Debe haberse escrito algo? No No Demonios Control Friends Involución Nicotín Pain ¿Qué es eso? A ver Control Ah, las notas que hemos encontrado Muy bien Ah, Santa Madre Ahí está, Mirela Demonios Vete para allá Vete para allá ¿Ahora es cuánto? ¿Ahora es cuándo? ¿Ahora es cuándo? ¿Qué dice ahí? Ahí Allá 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 Aquí debe de ser Si es aquí La verdad ya no sé si es aquí o no Ay Se cerró la puerta Excelente Excelente Esta no se abre Demonios Perdón por tanto Decir tanto Pero Ay, Santa Madre Esta sí se abre Vándale Vámonos Vámonos más para abajo Que verdad Puro valiente aquí Carnal Mucho macho Señora Claro que sí Digo Digo Lo ya les había dicho En algunas En algunos Gameplays pasados El Las Los ¿Cómo se llaman? Los gráficos No son La gran cosa Pero hijos de su Lo que es la sensación De De la oscuridad De Del tener que estar Ocultándose Y Saber que hay algo ahí Que no debería de estar Ahí Dios 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 Corre 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 Aún la ves Aún la ves Aún la ves La puerta Sí Aún la veo Aún la veo Corre 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 Ay Dios ¿Sabe qué pasó? Ay Santa madre De verdad No sé No sé qué hacer No sé si voltear No hay nada No hay nada No hay nada Creo que ahí está la puertilla Pero Demonios Yo sé que esto Lo voy a sufrir No 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 Ay Dios Santo Dios Santo Maldita sea Maldita sea Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ábrete puerta Ábrete Santa madre Para dónde Para abajo O para arriba Ay Interesante Nos vamos Para abajo Nos vamos Para abajo Digo Ay Dios mío Dios mío Dios mío Creo que hasta estoy sudando Y no es por el calor Sí Vamos a llegar A algún lado O solo estamos dando vueltas Acre Creo que si era para abajo Y gracias a Dios Ya salvamos Y creo que aquí Le vamos a dejar Ya no puedo más Dios mío Quisiera grabar más episodios De este Así seguidos Pero no puedo Por el amor de Dios Que no puedo De verdad Se me acalambran Se me acalambran los brazos Se me acalambran Las piernas Se siente regacho O sea De veras regacho No me imagino Que algún día Este Pudiéramos jugar Y sé que lo vamos a jugar Me conozco bien Lo conozco señor racón Sí hijo Vamos a comprar Nuestros lentes De realidad virtual Oh sí ¿Y qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar hijo? Pues de terror Sí Básicamente Excelente Parece Una mina Vamos a dejarlo Al menos Como introducción Esto ya Para después seguir Ahí está Espero que les guste esto Y la verdad Porque me estoy Estoy batiendo el alma Estoy dejando el corazón aquí Está muy bueno La verdad O sea Si te mete mucho En el En el papel Y en la situación Y Se siente O sea A caray Excelente Bien Ya tenemos nuevos datos En el En el diario Dice An old mine Of some kind An old mine A una mina Una vieja mina De algún tipo Why would this place Be connected To the factory ¿Por qué Estaría Este lugar Conectado A la fábrica? También nos lo preguntamos Nosotros Vamos a ver Si hay Se nos fue La del elevador Ay demonios Vamos a tomarle La foto Al elevador A ver si podemos Y después bajamos Otra vez A ver si se puede Excelente Ok Y empecemos Nuestra exploración Igual yo creo Que la vamos A dejar ahí Si como no Bueno Yo creo que Si la dejamos ahí Bueno Amasamos otro Boquita A ver si alcanzamos A salvar Antes de los 20 minutos Bien Hasta que Por fin Vamos a tener Una lámpara Dice 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 Nosotros pasamos Pasamos días Tratando De Cavar Al acabar Fuera Algo así De la puerta Antes Del colapso Después del colapso Food has run out La comida se acabó Algo así Decidimos Explorar Una vieja mina Pero la entrada Pero la entrada Colapsó Detrás de nosotros No tuvimos Selección Pero Seguimos Más Profundo Adentro De la mina Si Nosotros queríamos salir Algo así Ok Ok A ver Vamos a Y F Andale Excelente Excelente Iluminación Oh si Esto nos va a sacar Unos buenos gustos Horribles Pero no importa Esto no tiene Pila O si Batería Me puedo agachar Ah mira Si me puedo agachar Me podría esconder Así de repente De cosas que salgan Por aquí Digo Esperemos que si Santa madre Santa madre Nomás de estar viendo Esto Me empiezo Digo Aquí las voy a tomar Las fotos Déjenme ver Cuáles fotos Looks like Looks like Someone else Has been here Recently Dice Parece Como si Alguien más Hubiera estado Aquí Recientemente Muy bien Bien Tenemos esta Ah Esta Que es esta Donde estamos ahorita Es esta Esta Mera ¿Por qué le sacaríamos Foto a esto? No tengo La menor idea Pero Ahí está Ok Vamos a seguir Méndigos Los rincones Que nos esperará Aquí abajo Quien sabe Escucho Escucho Algo Escucho Escucho Algo Pero no sé No sé Que sea Si lo Escuchan Ah Es Es agua Parece agua No Un mal efectillo De agua Pero Pero al fin Agua al fin De dónde Más tenemos Que sacar Foto Que se nos Pasa A ver De estas Cosas Y De esto Que está Roto Ah Híjole Va a estar Canijo Pero Ah De esta Mesita Es esta Creo No es esta A ver Apagala Si es esa O no Es esa A ver Reviso Otra vez Perdón Perdón Si Si es esa No Si Nomás Tengo que estar Un poco más Aquí 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 Tengo que la Cuestión Hombre Pues que no Quiere Ok Chihuahua Hombre Bueno Vamos a Una vueltecita Por acá Santa Madre Pues ya Que Mucho Macho Mucho Macho Aquí es donde Está el agua Ah Caray No puedo No puedo Avanzar Que raro Pues dice Que por ahí La historia No va Regresemos Por aquí Todo se puso Muy callado Oh Que quiero Esa foto Si es este Lugar O no Es este Lugar Luego Para saber Más o menos Dónde era Ah Bueno A ver si Después Volvemos Ese ridillo De agua Pone Está inundado Todo Que cosas Aquí hay otra Cosa A ver Hay otro elevador En el otro lado De la mina Este puede Lear No sé Que es To the surface Este puede ir Hacia la superficie Y Si Podemos Solo Llegar O sacar El agua Me parece Por eso No podemos Avanzar Hay que Sacar el agua Hay que Liberar El piso Del agua Pues Algo así Pues bueno Vamos a continuar Si Hay una salida Entonces Ok Yo creo que Aquí le vamos a dejar Al menos en este Y le vamos a seguir En otra ocasión Porque ya son 23 minutos Y si no Lo podemos seguir Y guardar En el otro En un ratillo más Yo creo que Le dejamos aquí Y luego Pues el otro Empezaríamos casi Casi por la mina Que sería nada más Conseguir lo de la foto Y listo Entonces Pues espero que les haya gustado Este Motivo que pasamos juntos Que realmente me asustó bastante Realmente me asustó bastante Me intranquilizo mucho Pero en fin Eso de De jugarlo de noche Solo Es algo para machos Pero bueno Aquí estamos Y pues bueno No se les olvide Suscribirse Si no lo han hecho Si ya lo hicieron Se les agradece Si no Si lo van a hacer Se les agradecería bastante Recuerden un like Y un pulgar Si arriba En nuestro facebook Y este Sin más por el momento Ahora si No me queda más Que darles Gracias por verme Desearles que estén bien Y hasta la próxima